En la ciudad de Pereira, el SENA inauguró su sede en la estación del tren en la calle de la Fundación, que contó con una inversión de 2.918 millones de pesos para beneficiar a 2.200 aprendices anualmente, obra que hace parte de la gran expansión y modernización de la entidad en los últimos ocho años durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con una inversión que excede el billón de pesos. ¿Qué impacto va a tener esta nueva sede del SENA en los 14 municipios de Risaralda? Esta facultad de gastronomía del SENA es muy importante, estamos restaurando un patrimonio cultural de la ciudad de Pereira, que es la antigua sede del ferrocarril, vamos a empezar a organizar la ruta gastronómica del departamento Risaralda, que es fundamental para que los turistas sigan llegando a este territorio. ¡Gracias!